¡Wow! ¡Suscríbete! ¡Ahora no me ayudan a cantar la canción, ¿verdad? Unos palpatizas que no cambiarán Muchos de nosotros no quieren ser Los mismos que piensan que en el juego de Lo mismo que quieren es dejaré Me he descubierto a mis razones Sabes a que me crees diferente Me he respogado en sus posiciones Para no sentir las mismas tensiones Por eso no me compliques, baby Y déjame vivir así ¡Oh, sí! Por eso no me compliques, baby Yo sin ti vivo, baby Mira que mi tema no te está apoyando Yo sé que la vida no te está gustando Si te vas perdiendo el cuerpo nunca pensaste ¿Dónde me hago tus sueños? Por eso no me compliques, baby Yo sin ti vivo, baby Y déjame vivir así ¡Oh, sí! Por eso no me compliques, baby ¡Oh, yeah! Yo sin ti vivo, baby Todo nuestro flow pudo ser mejor Pero en mi tarde ya no existen perdón Bienvenidos a los caprichos del amor Bienvenidos a las torturas y al dolor Ya no llores tanto, me pides en ti Así que ahora pienso, nadie en mí Es que no eres tú y no quiero decidir Pero las cosas suceden Por eso no me compliques, baby Y déjame vivir así ¡Oh, sí! Por eso no me compliques, baby Yo sin ti vivo, baby ¡Rice! 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 ¡Buenas noches